Gracias, presidente. Bueno, esta PNL, cuando la recibimos, nos sorprendió, a mí especialmente, dado que, bueno, yo, como decía la compañera de Ciudadanos, creo que no se debe ser triunfalista con las cifras de siniestralidad que tenemos en este país, mucho menos, claro, puedo decirlo yo, que vengo de la provincia de Burgos, donde en los últimos 15 días ha habido siete muertos en la Nacional Unidas en accidentes de tráfico, y el Gobierno del Partido Popular, en los años que lleva gobernando desde 2011, no ha sido capaz de poner una solución a esta carretera que soporta un tráfico pesado mucho mayor del que debería y que tiene una serie de problemas que tienen fácil resolución y que el Partido Popular no ha hecho. Por tanto, creo que deberíamos mirarnos más a nosotros mismos, mejorar antes de proponer exportar cosas en el marco de la cooperación internacional. Y voy con eso. Creo que esta PNL pone manifiesto que el Partido Popular no sabe muy bien o tiene confusión acerca de lo que es la cooperación internacional para el desarrollo. Desde que nació, a principios de los años 60 del pasado siglo, no ha parado de evolucionar. Ha habido muchos aprendizajes que han construido un acervo de conocimiento y la institución que se encarga de cristalizarlos y materializarlos es el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. Este organismo sobre la eficacia de la ayuda dice, y cito textualmente, que el éxito no siempre ha sido evidente. La falta de coordinación, los objetivos excesivamente ambiciosos, las restricciones presupuestarias y presupuestarias poco realistas y el interés propio político han impedido con demasiada frecuencia que la ayuda sea eficaz. Tememos que esta PNL vaya en la misma línea, porque no parece que tenga mucho sentido. Además, hay cuatro foros internacionales de alto nivel sobre la eficacia en la ayuda han hecho arraigar una serie de principios para una ayuda de calidad, para que la cooperación al desarrollo no se haga en base a ocurrencias de políticos o para beneficiar a empresas o por ninguna otra razón que no sea reducir la pobreza y la desigualdad. España ha suscrito estos principios de eficacia en la ayuda. El primer principio es el de apropiación, la apropiación de las propiedades del desarrollo por los países en desarrollos. Por eso, los marcos de asociación país, que son la planificación por país, se elaboran sobre el terreno en estrecho diálogo con los socios y se alinean con los ciclos de planificación de los países y territorios de asociación. Se enmarcan dentro de un proceso de planificación estratégica para la política de cooperación española al desarrollo, que de acuerdo con la Ley 2398 de Cooperación Internacional para el Desarrollo debe ser participada por todos los actores de la cooperación, incluida la sociedad civil y debatida en la Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo de esta Cámara y del Senado cada cuatro años. Los países empobrecidos, sus instituciones y la ciudadanía son los protagonistas de su propio desarrollo, los que mejor conocen su situación, sus necesidades y las actuaciones que pueden tener resultado. Por eso no parece muy acertado que nuestro Gobierno exporte nada sin tener en cuenta lo que los países reclaman. La elección de la palabra es especialmente mala, además, porque muchos de los fracasos de la ayuda española en las décadas de los 80 y de los 90 han venido por querer usarla también para exportar cosas. Nuestro Gobierno puede identificar su valor diferencial, cosa que sí se integra dentro de los principios de la ayuda eficaz. Si miramos la experiencia española, además, en 2015 solo se registraron tres actuaciones de cooperación que tuvieran que ver con la regulación del transporte. Una de ellas era una beca para un máster en Jaén y la otra para formación de personal universitario. El tercero sería el único proyecto como tal y he de decir que, en la opinión de nuestro grupo, ni siquiera puede calificarse de genuina ayuda al desarrollo este tercer ejemplo, porque fue el proyecto Transmaca II, que se enmarca dentro del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza, España-Fronteras Exteriores, que declara tener como objeto la mejora de la conectividad en el ámbito del transporte marítimo y aéreo entre las Islas Canarias y la región marroquí del sur de Marruecos para fomentar la integración del archipiélago en su ámbito geográfico y fortalecer las relaciones e intercambios entre ambas regiones. Con esa formulación, beneficia más a nuestro propio territorio que a las personas más pobres de África. En síntesis, señorías, España no tiene experiencia en realizar cooperación internacional de desarrollo en el sector de la seguridad vial y sería totalmente contrario a las orientaciones de eficacia de la ayuda de la OCDE, que quisiéramos exportar, bajo un paradigma de superioridad, un tipo de programas o proyectos en los que no tenemos experiencia. Claramente no se busca aquí una mejora en la vida de las personas más pobres del planeta y nos gustaría saber, por tanto, en realidad qué es lo que se busca o a quién se busca beneficiar. Si el Partido Popular quiere impulsar la política de cooperación internacional, sería interesante que presentara propuestas para aumentar los presupuestos de ayuda al desarrollo que el Gobierno de Rajoy ha cercenado hasta convertirnos en el ridículo internacional, con un porcentaje que no llega ni a la mitad de la media de los donantes europeos. También podría seguir la recomendación que nos hizo el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE en 2016, según la cual el próximo Plan Estratégico de España debería reafirmar el compromiso político de España, termino ya, por una cooperación para el desarrollo eficaz centrada en la lucha contra la pobreza, de acuerdo con los compromisos internacionales y con la Agenda 2030. Por tanto, votaremos en contra. Gracias.